Según el seguimiento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el boletín mensual número 14 que comprende el tiempo entre diciembre del 2019 y enero del 2020, registrando ataques perpetrados por agentes de la policía y elementos progubernamentales contra personas que intentaron organizar protestas o que fueron percibidas como opositores. También se observaron reiteradas detenciones arbitrarias, hostigamientos y amenazas, con actos de intimidación, incluso con ocasión de reuniones políticas. Como parte de las gestiones internacionales en la respuesta a la crisis sociopolítica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, como a tres empresas que estaban bajo su dominio. El 19 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó la resolución en lo que instó al gobierno de Nicaragua a poner fin a la permanente represión. Además, el documento pide que active la cláusula democrática del actual acuerdo de la Asociación contra la Unión Europea y Centroamérica, lo que iniciaría efectivamente el proceso de la suspensión de Nicaragua del acuerdo. También se evidenció el ataque e intimidación por parte de la Policía Nacional y elementos progubernamentales a grupos opositores que intentaban protestar, además de grafitis amenazantes en establecimientos religiosos. Se conoció también la expulsión de seis estudiantes de la Universidad Nacional Agraria y la suspensión de becas de otros 30 universitarios por haberse pronunciado contra la directiva UNEM dentro de esta alma mater. La oficina de alto comisionado también documentó los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre donde efectivos policiales agredieron a manifestantes y a periodistas que cubrían una actividad de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. La oficina también documentó el asedio a la recolección de útiles escolares que beneficiaría a hijos e hijas de presos y presas políticas. Asimismo, la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de las protestas, quienes todavía se encuentran detenidas, unas 65 personas. El ataque contra las comunidades indígenas no fue la excepción dentro del boletín. Se documentó el hecho ocurrido en la comunidad Alali en las agresiones sufridas por comunitarios. Y para finalizar, la situación de los refugiados en Costa Rica, que ya ha alcanzado la cifra de 98.000 nicaragüenses en el país vecino. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.